¿Qué está haciendo? Una tarea ¿Con cartoncitos? Sí, pues tengo que grabar un mensaje ¿Este qué anda haciendo? Sí, estoy viendo Oiga pa, ¿sabes que llegó esto? ¿Qué es eso? Un sobre de la... De la uni creo que lo mandaron A ver Pero, a ver, primero Quiero que nos comparta ¿Por qué es tan importante para usted graduarse? ¿O por qué le ha dado tanta importancia En continuar con sus estudios? ¿Y para qué eso? Pues para que sirva de inspiración No, no sé, yo creo que usted es una persona Un ejemplo a seguir No, pues, el propósito es concluir mis estudios universitarios Que por la necesidad de trabajar Pues tuve que dejar, pues tuve que dejarlos Y en algún momento se lo prometí a tu madre Que así lo haría Y ahora que están grandes ustedes, pues Tengo Tengo la posibilidad en tiempo De dedicarme a eso Y quiero ser Nada más A ver Ah, pues vamos a hablarle a Julio primero Julio ¿Cuánto? Ven ¿A ver qué? Tú ven, ven tantito ¿Cuánto? Llegó la... Los resultados de la uni A mi papá Nomás que no se vaya a agüitar como la otra vez Cualquier cosa, pase lo que pase Usted dio su mejor esfuerzo Y pues aquí estamos para apoyarlo A ver ¿Qué dice, pa? Lo intentamos el año que viene, pa No pasa nada No pasa nada ¿Qué? ¿Qué pasó? Voy a intentar el otro El otro semestre ¿Qué? ¿Qué? Lo aceptaron, ¿verdad? Me aceptaron Lo aceptaron Felicidades, padre Felicidades Se logró, padre Lo tiene bien merecido Muchas felicidades, ¿eh? De verdad Demostró que se puede Usted es una inspiración Ay, güey ¿Y ahora qué voy a hacer, carajo? ¿Cuáles papeles? Hay que buscarlos Hay que hacer todo lo que se necesite Ay, carajo No, güey Ahora sí